Bueno como ustedes se pueden imaginar en un viaje de carretera con Jesús y según Marcos nos está guiando encontramos muchos personajes interesantes y hoy vamos nosotros a encontrarnos con un señor que termina siendo un leproso chismoso y ustedes saben lo que es un chismoso ahora lo que no estoy seguro lo que ustedes saben es si es un leproso dice el pasaje y una de las cosas que quiero que ustedes aprendan es que este pequeño y corto pasaje que se llama como lo decimos nosotros un perícope parece el nombre de un pájaro pero no es un perícope en este pequeño pasaje comienza con la frase un leproso un leproso y no sabemos cuál es el nombre de nuestro leproso porque lo importante no es quién era sino lo importante es su experiencia con Jesús y una de las cosas que vamos a ver es la historia de este hombre la cual es una historia que comienza en un lugar muy oscuro en un lugar muy oscuro y vamos a ver nosotros por qué porque esta persona era la personificación de lo que es el fracaso cuántos de ustedes han fracasado bueno todos hemos fracasado cuántos de ustedes van a fracasar todos tarde o temprano vamos a fracasar pero lo cierto es que este hombre vivía completamente sumergido en lo que es el fracaso hoy en día el fracaso es importante porque todo el mundo quiere qué cosa triunfar nadie quiere fracasar entonces vemos el fracaso como un problema grande que tenemos nosotros que enfrentar y esta persona en aquella sociedad tenía la misma situación su historia es una narración de un fracaso detrás de otro de hecho nuestro leproso que encontramos en este pasaje se encuentra con Jesús cuando todo lo demás falla cuando todo lo demás falla nosotros comenzamos este pequeño pasaje con una frase un leproso un leproso vino un leproso vino pero para nosotros entender exactamente qué era la situación de este hombre tenemos que entender un poquito acerca de lo que es la lepra cuántos de ustedes han tenido o sufrido de acné juvenil y de pronto le sale un barrito por aquí un barrito por allá y nadie le presta mucha atención excepto cuando usted tiene que tomarse una fotografía importante y de pronto tiene un barro aquí entonces la cosa cambia y entonces buscamos medicinas y buscamos diferentes maneras de lidiar con el asunto y bueno la situación es que muchas personas hasta se ponen histéricas con el asunto de tener el problema del acné imagínese usted que usted tiene una enfermedad que es de la piel y que se ve y se expone pero que es algo terrible la lepra era el boleto definitivo de un viaje al infierno que comenzaba ya o sea que su infierno comenzaba ahí hoy en día esta enfermedad es conocida como la enfermedad de Hansen y por la gracia de Dios hoy en día es una enfermedad rara se ha descubierto que aparece a través de una bacteria se han descubierto algunos tratamientos pero esta enfermedad de la lepra hoy todavía sigue siendo una enfermedad incurable pero en aquel tiempo era algo terrible de hecho en el libro de Levítico en la ley de Moisés hay dos capítulos completos y dos capítulos larguísimos si usted puede en su casa lo puede leer el capítulo 13 y el capítulo 14 es la prescripción divina o sea es Dios hablando a Moisés diciéndole cómo lidiar con el asunto de la lepra el capítulo 13 es cómo diagnosticarlo y el capítulo 14 es cómo extirparlo de la sociedad y es algo interesante porque aparece en la Biblia aparece en la Biblia y es una enfermedad interesante la enfermedad de la lepra porque incluía cualquier manifestación de una enfermedad en la piel y hay muchas de esas que ustedes se pueden imaginar pero lo cierto es que esta enfermedad se veía de dos maneras uno o era una maldición de Dios ustedes recuerdan el rey aquel que decidió que iba a entrar en el templo y los sacerdotes dijeron no no entre no entre y entró y cuando entró que vino lepra entonces ustedes se acuerdan de la hermana de Moisés que se puso a hablar bobería y qué pasó lepra o sea tenemos esos casos pero también los antiguos creían que era la manifestación de demonios que venían a fastidiar a la persona y entonces en vez de ser ahora una maldición de Dios ahora es una maldición demoniaca que venía un demonio y ellos se convencían de que esos demonios traían enfermedades imagínese usted esta persona que sin buscarlo de pronto se encuentra ritualmente impuro o la palabra es sucio una persona que ha sido profanado en algún momento de su vida a este señor la salud le había fallado cuánto usted de la salud le falla así de ven cuando nos enfermamos tengo un dolor de barriga o tengo un flu o lo que sea lo cierto es que a nadie le gusta enfrentarse a una enfermedad crónica qué quiere decir crónica que vienen y le dicen usted usted tiene ya su cerebro ya no da más usted ya va para abajo crónico ok demencia crónica o le dicen cáncer usted tiene un cáncer como terminal cuando dicen terminal es prepare la maleta que usted se va vienen y le dicen usted tiene una situación que es incurable lo mejor que podemos hacer es ayudarle a lidiar con esto pero esto no se puede tratar a nadie le gusta ese tipo de noticias a este señor le dieron esa noticia en algún momento de su vida él fue al sacerdote porque la gente le decía tú tienes algo mira eso que tú tienes en la piel eso que usted tiene eso hay que eso hay que llevarlo al sacerdote y el sacerdote lo observaba según tenían una un procedimiento bastante riguroso siete días siete días el sacerdote lo estaba vigilando si la situación empeoraba el sacerdote declaraba a ese ser inmundo inmundo quería decir que tenía que irse de su familia tenía que irse de su pueblo tenía que irse para un lugar donde no topaba con nadie sino otros inmundos y tenía que andar con una campanita y decir cada vez que alguien se acercara qué cosa ¿qué cosa? inmundo, inmundo, inmundo o sea que era una existencia pero terrible, terrible y a este leproso la salud le había fallado pero cuando la salud nuestra falla ¿qué sucede? por ejemplo si a mí mañana voy al médico y me dicen Lema lo sentimos mucho usted tiene cáncer y no hay nada que se pueda hacer así que usted vaya y trate mejor que pueda de resolver y ya usted sabe y entonces ¿cómo me van a tratar ustedes a mí? fíjense que tal vez yo diga ¿por qué no cogí cáncer yo antes? porque tal vez me están tratando ahora con más amor me están tratando a mí con una pero una suavidad tremenda están orando por mí están preocupados por mí pero con este leproso era lo opuesto ya le había fracasado en su salud ahora fracasó en su familia la familia fracasó ¿por qué? porque ¿qué le dijeron? oye fuera, fuera, aquí tú no puedes estar y ellos pensaban que eso era altamente contagioso había que hacer una limpieza de la casa había que quemar toda su ropa todas sus pertenencias y el pueblo también fracasó porque el pueblo en vez de decir vamos a ayudar vamos a ver cómo podemos llevarle ayuda a este hombre comida, lo que sea ¿qué le hicieron? lo cortaron ya él no era parte de su sociedad esta persona no solamente tenía que su familia le fracasó no solamente que su sociedad su pueblo lo fracasó sino que también hasta los religiosos su religión fracasó porque cuando él fue a los sacerdotes en vez de ellos decir vamos a orar por ti vamos a presentarte delante de Dios vamos a pedir un milagro ¿qué le dijeron? aquí se acabó fuera usted es inmundo no se porte más por aquí y si usted se porta por aquí va a ser apedreado una existencia terrible todo había fracasado él no podía tener un empleo normal él no podía tener un círculo social normal no había un grupo de apoyo para leprosos eran solamente ellos los leprosos o los que habían sido expulsados de la sociedad y en ese momento es cuando él en medio de aquel exilio forzado empieza a escuchar por aquí y por allá noticias de que existe una solución ahora déjame hacerte una pregunta ¿has estado tú alguna vez en un lugar como el de este leproso? ¿has estado tú alguna vez en una situación donde la cosa te ha ido tan mal el fracaso ha sido tan grande que tú te sientes como que no hay solución? ¿sí o no? todos hemos experimentado el fracaso ahora la pregunta es ¿a qué nivel ha sido ese fracaso? hay personas que cuando fracasan se suicidan del fracaso tan grande que han experimentado ahora nosotros hace dos años hubiéramos predicado este mismo pasaje y tal vez me hubiera costado más trabajo explicarles a ustedes acerca de la situación de este hombre pero hoy después de haber experimentado y haber sido contaminados por las diferentes manifestaciones del virus COVID-19 hemos experimentado mucho de lo que este hombre experimentó por ejemplo ¿cuántos de ustedes les salió la prueba positiva? antes nadie levantaba la mano ahora la levantamos ¿y qué pasó? cuando le dijeron ¡positivo! ¿eh? ¿cuántos de ustedes jamás en su vida habían andado con una cosa de estas? ¿eh? yo la usaba para pintar ¿eh? tenía unas cuantas ahí cuando era pero nada más que era para pintar y ustedes se ponían las cosas y ahora ¿por qué andamos con esto? algunos de ustedes siguen que está bien pero ¿por qué? ¿por qué andamos con esto? ¿eh? esto es una barrera ¿ok? es una barrera esto es una barrera y cuando usted salió positivo inmediatamente ¿en qué lo pusieron? en cuarentena ¿y qué cosa es la cuarentena? todavía a mí no me ha dado positivo ¿eh? pero a la doña le dio positivo y entonces ¿qué pasó? ¿eh? la boté del cuarto no, no vaya usted para allá ¿eh? y yo me metí en mi propio cuarto ¿eh? y así hacemos y entonces le tiramos la comida por abajo por un huequito ¿eh? y le mandamos agua por una semana para que no nos moleste ¿eh? entonces y ahora entonces gracias que tenemos televisor y computador y eso pues siguen entonces comunicándose mi esposa se comunicaba por texto ¿eh? pero era mucho más serio que eso era mucho más serio para muchas personas le costó la vida ¿eh? fueron una vez a la tienda alguien le pegó el COVID y ahí quedó la cosa ¿eh? y entonces nos ponemos estas cosas a mí me pasó que que fui a un Walmart y se me olvidó ponerme la cosa esta y cuando entré primero salieron que parecían abejas a la gente segundo me insultaron hubo una señora que me dijo unas cuantas groserías ¿eh? y no las puedo repetir aquí y después que cogieron me botaron para afuera fui expulsado del Walmart ¿eh? y enseguida entonces pues me dieron una cosita de esta y para allá entré y como si nada ¿eh? que cosa más increíble ahora lo que les estoy diciendo es que ese tipo de cosas es lo que este leproso experimentó pero a un nivel mucho más degradante que el de nosotros o sea que que nosotros hemos experimentado esto hemos experimentado esto y él oyó de una persona que sanaba de un sanador de un curandero por decirlo así y entonces él oyó de lo que él estaba escuchando de de las o sea de los comentarios que oía que esta persona hacía grandes milagros que había sanado un montón de diferentes enfermedades que había expulsado demonios que tenía autoridad espiritual y entonces él empezó a maquinar porque sabía que estaba cerca este hombre él se preguntaba si tendría la oportunidad de experimentar un milagro pero en su mente él sabía que era imposible ah estás tú en esa situación cuando tú tienes una situación tan terrible que tú piensas que es imposible que nadie te puede ayudar que nadie te puede dar una solución que nadie te puede sanar que nadie te puede salvar de la situación en que te encuentras yo creo que todos lo hemos pasado e inclusive al final vamos a darnos cuenta de que todos tenemos una situación moral donde estamos nosotros en necesidad de salvación ¿por qué? porque estamos nosotros viviendo una vida que va en contra de la voluntad de Dios y eso tiene un pago y el pago es la muerte entonces este hombre sabía que él era ya una persona eliminada de toda esperanza todo le había fallado y entonces él se hace la pregunta si puede ir a este sanador a este Jesús y experimentar porque él sabía que Jesús era un rabino y si él se aparecía delante de un rabino el rabino tenía la autoridad de que lo apedrease entonces él dice me atrevo no me atrevo si me atrevo me van a apedrear si no me atrevo pues voy a vivir así y entonces él tiró el cuidado al aire y dijo pues saben que si me van a apedrear que me apedreen y dice la biblia que el leproso vino rogando a Jesús yo me maravillo de esto y no lo dice aquí pero uno se lo puede imaginar Jesús está en medio de una muchedumbre de gente y llega aquel leproso y cuando la gente ve el leproso que hace todo el mundo como cuando Moisés dividió el mar rojo aquel leproso va derechito hacia Jesús y todo el mundo empieza a gritar y todo el mundo se empieza a desligar de aquella situación y todo el mundo agarra una piedra y él ve que todo el mundo él va caminando y la gente que están cogiendo todo el mundo está cogiendo una piedra entonces dice este atrevido que se prepare que se prepare y la gente se van abriendo y se van abriendo hasta que se encuentran con Jesús y la respuesta de la mayoría de nosotros la respuesta es que cosa imagínense yo entré a un Walmart sin una mascarilla y por poco me botan no me metieron un piñazo en mi lado porque se veía la gente estaba molesta de que yo estaba ahí y una mujer me insultó imagínense este leproso en esa multitud cuál era la manera en que lo miraban la manera en que lo estaban tratando cómo era la situación era una situación tensa y todos los ojos estaban en Jesús porque si Jesús hace así qué pasa con aquel leproso dos mil piedras le van para arriba para nosotros ver el espectáculo de un leproso nuestra reacción que hubiera sido disgusto tal vez el olor la peste que tenía tal vez su situación tal vez la enfermedad nos da a nosotros repulsión pero Jesús no reacciona así este hombre viene buscando a Jesús y dice que le ruega y se arrodilla y le dice si quieres si tienes el deseo si estás dispuesto en griego es me catarice me catarice eh catarice límpiame eh hay una palabra en el español que viene de ahí de catarice el verbo eh catarice en griego es limpiar eh que me dice usted la palabra catarsis que cosa es la catarsis eh es el profundo proceso de limpieza eh que viene de un nivel emocional eh aquí este este hombre le está diciendo necesito que me limpie fíjese que él no dice saname fíjese que él no dice eh dame una solución es lo que dice límpiame porque él sabía que su situación no solamente era física sino que tenía un nivel social y un nivel religioso y un nivel espiritual él necesitaba el plan de sanidad completo él no necesitaba simplemente que le quitaran la lepra y entonces dice que Jesús eh Jesús Jesús la buena noticia es que si para este leproso todo le había fallado la buena noticia es que Jesús nunca falla a ver ustedes pueden decir eso Jesús nunca falla Jesús nunca falla no vemos a Jesús fallar ni una sola vez y entonces vemos nosotros a este leproso hincado delante de Jesús está eh pidiendo rogando que Jesús no le falle el creador nunca fallado a su creación y ahí estaba el creador el salvador del mundo nunca fallado en salvar a alguien jamás se le ha escapado a alguien a Jesús cuando la persona quería encontrar su salvación el Dios que sana Jehová ni si nunca ha dejado de sanar nunca hay personas que piensan que bueno Dios sanó en aquel tiempo ahora no sana no ya Dios siempre está sanando el amor del mundo nunca ha fallado en su compasión por los enfermos Jesús nunca falla y no le falló a este leproso Marcos nos dice que el salvador de los impuros el salvador de los inmundos en vez de tener una reacción de asco en vez de tener una reacción de rechazo que sería muy natural dice que Jesús fue movido a qué a compasión bueno movido a misericordia esa palabra es muy difícil de traducir del original el idioma griego porque es esplagnoteoi esplagnoteoi y lo que quiere decir esa palabra es que es de lo más profundo entrañablemente o sea de las entrañas de Jesús surge esta emoción de misericordia de compasión o sea algo que viene de muy profundo Jesús es conmovido por la situación de aquel hombre el limpiador el sanador el que hace todo nuevo hace algo que es inconcebible ¿eh? ¿cuántos de ustedes practican la distancia social ¿eh? ¿cuánto es la distancia social 6 pies 2 metros más o menos ¿eh? y nosotros la practicamos ¿eh? y estamos en la por ejemplo yo me acuerdo cuando estamos en las colas y todo la distancia y ponían marquitas en el piso y ¿eh? distancia social distancia social ¿eh? Jesús rompe la distancia social y hace algo que ni en aquel tiempo ni en este tiempo es concebible dice que extendió su mano ¿y qué? y lo tocó tocó aquel ser asqueroso y leproso en el momento de su mayor fracaso el creador del universo toca aquella criatura pero no solamente la toca por tocar lo saben lo toca con un amor que es difícil de describir y le dice ¿qué cosa? quiero catarístesis quiero ser limpio y cuando Jesús dice ser limpio estaba hablando de sanidad física estaba hablando de transformación moral estaba hablando de perdón de pecado estaba hablando de que ya este hombre no era impuro y estaba fuera del pueblo de Dios ahora era puro y estaba ¿dónde? dentro del pueblo había sido santificado santificado este hombre había sido santificado por una palabra de Jesús quiero se limpio y dice aquí entonces el amigo de nosotros Eutis ¿se acuerdan de Eutis? ¿qué quiere decir Eutis? inmediatamente o sea que este hombre no tuvo que esperar diez días no tuvo que esperar un mes no tuvo que esperar ni un momento porque inmediatamente ¿qué pasó? fue sanado inmediatamente fue sanado ustedes se pueden imaginar esto ¿eh? ¿cómo se sentiría que el hombre ¿cómo reaccionarían la gente cómo fue aquella noticia regada como pólvora ¿eh? y de pronto este hombre se levanta y está sanado y entonces Jesús le da instrucciones y le dice mira dice que Jesús lo despidió enseguida amonestándole severamente amonestándole severamente o sea algo serio mira no digas a nadie sino ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos Jesús le da a este hombre una orden ¿y la orden qué cosa fue? silencio cállese la boca mira esto que pasó cállate la boca vete al sacerdote el ritual era bastante pronunciado tenía que llevar tres animales tenía que llevar otras ofrendas tenía que pasar un tiempo pero cállate no se lo digas a nadie y el chismoso leproso ¿qué fue lo que hizo? ¿eh? en vez de hacer caso ¿qué fue lo que hizo? ¿eh? se desbocó y dice y dice que cuando salió comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho en vez de obedecer a Jesús este chismoso empieza a los cuatro vientos a decir todo lo que había pasado fui sanado fui liberado fui limpio yo era un fracaso ahora no soy fracasado estoy con mi familia estoy con mi pueblo mira lo que Dios hizo gloria a Dios el leproso chismoso desobedeció el mandato de Jesús pero vamos ustedes entienden ¿verdad? ¿eh? si a usted le pasa algo así usted ¿qué no va a hacer? ¿eh? usted en el servicio que pasó vino una hermana y me dice pastor gracias por ese sermón porque eso me pasó a mí esta semana fui sanada de una situación ¡wow! Dios sigue obrando y nosotros tenemos que o sea la reacción normal la reacción nata inclusive cuando Jesús le dijo que se callara el hombre no podía callarse no podía contenerse ahora la ironía ¿ven ustedes la ironía? Jesús sanó al leproso y el leproso que fue ordenado a que se callara no se cayó nosotros hemos sido sanados muchos y Jesús nos ha ordenado a hablar a compartir y nosotros ¿qué hacemos? yo creo que esa es la naturaleza humana hacer lo opuesto o sea en la oposición de lo que se nos dice ¿eh? ahora la realidad es que aquí hay muchos leprosos personas que han fracasado en niveles que parece que no tienen ustedes solución el nivel más serio es el pecado cuando nosotros pecamos nosotros nos ponemos en contra de nuestro creador estamos en contra de la voluntad de Dios somos declarados separados de Dios somos declarados inmundos estamos sucios por nuestro pecado y usted sabe cuál es su pecado pero el Señor nos da la oportunidad por medio de las buenas noticias por medio de Jesús que cuando venimos y le preguntamos si quieres puedes limpiarme Jesús siempre que dice quiero se limpio pero nosotros tenemos que venir y pedirle a Jesús entonces ¿qué es lo que te impide a ti de que tú vengas y tú arregles tus cuentas con Jesús puede que aquí haya alguna persona que está lidiando con una situación de salud donde igual que el leproso usted se siente que no hay no hay alternativa para usted puede que sea una situación legal financiera un montón de cosas que nos ponen a nosotros en una esquina y de ahí no podemos salir el fracaso es total hoy Dios te da la oportunidad de que tú arregles las cuentas con él yo voy a pedirle que tenga la bondad de ponerse en pie y cada uno de nosotros tiene una situación diferente si usted necesita hablar con alguien si usted necesita tomar una decisión ahí delante ustedes tienen estas tarjetitas llene la tarjetita y la pone aquí en la cajita cuando salga y si no ahí donde usted está usted puede arreglar su situación con Dios ore al Señor ore yo voy a orar usted ore y usted en la manera en que usted sepa hacerlo dígale al Señor Señor si quieres puedes limpiarme yo creo que tú eres Dios yo creo que tú eres el salvador del mundo yo creo que tú diste tu vida en la cruz y resucitaste por mí yo quiero someterme a ti yo quiero entregarme a ti yo quiero que tú seas mi Señor y puede que usted ya ha experimentado la gracia de Dios en su vida de una manera grandiosa pero usted en vez de hacer como el ex leproso chismoso que compartió usted ahora se calla la boca y no cuenta con nadie pues usted tiene el deber y usted tiene la orden de compartir pídele a Dios valor para hacerlo así vamos a orar Señor gracias por este momento Señor tú estás en el negocio de limpiar tú estás en el negocio de santificar de hacer de hacer puro aquellos que debido a fracasos de la vida fracasos del pecado fracasos en contra de ti Señor fracasos de salud Señor nos vemos muchas veces fuera del alcance de tu misericordia fuera del alcance de tu gracia y Señor por medio de Jesús tú nos das la oportunidad de entrar en una relación contigo de la misma manera en que tú recibiste aquel leproso tú nos recibes a nosotros no importa cuál sea nuestro pecado no importa cuál sea nuestra enfermedad lo horrible de nuestra situación de todas maneras tú siempre estás dispuesto para limpiarnos tú quieres limpiarnos tú demostraste tu amor por nosotros en la cruz con el sacrificio máximo de tu vida para que nosotros estuviéramos completamente convencidos de que de verdad que Dios quiere salvarnos de verdad que Jesús nos ama y de verdad que Jesús nunca falla Señor ten piedad de nosotros venimos delante de ti humildemente Señor y te pedimos que tú nos limpies de toda maldad que tú nos santifiques Señor Señor ministra a cada persona según su necesidad y ayúdanos a ser obedientes a cumplir con la orden tuya de proclamar en el mundo lo que tú has hecho en nosotros Señor venimos delante de ti en el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén